Hemos estado reunidos con la gente que está esperando la entrega de las viviendas, de las 500 viviendas en Las Talitas. Ustedes saben que esa es una obra que viene con cierto retraso en la provisión eléctrica, porque estaban las casas hechas pero no se había hecho la provisión de la electricidad. Así que estamos a punto de firmar el contrato con la empresa. Calculamos que la obra de construcción de la estación de rebaje se va a terminar aproximadamente en agosto. Entonces por eso ya podemos anunciar que a fines de agosto, principios de septiembre, estaríamos en condiciones de hacer la entrega de las 500 viviendas, como también así hemos propuesto a los posibles adjudicatarios, a los postulantes, como se los llama, ir trabajando con el área social, porque también ya tenemos autorización del Ministerio de Hábitat de la Nación para avanzar con las adjudicaciones. Ahora, ¿cuáles son las próximas entregas sobre las cuales se está trabajando? Estamos trabajando para hacer una nueva entrega en Manantial Sur, aproximadamente de 150 viviendas, y también vamos a entregar en Yerba Buena. Calculamos que en Yerba Buena vamos a entregar los primeros días de mayo y Manantial Sur a fines de abril. Manantial Sur es un complejo grande donde vamos a estar haciendo entregas en forma periódica a medida que las casas se van terminando por las empresas que las están arreglando, que las están reparando el deterioro que han tenido por el tiempo, vamos a ir entregándolas. Gracias. 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 Gracias.